Flor y Canto presenta Viernes de la primera semana de Adviento Sigamos caminando con alegría al encuentro del Señor que viene El Señor viene para darnos vida y darnos vida en abundancia Escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 9 versos del 27 al 31 Cuando Jesús salía de Cafarnaún, lo siguieron dos ciegos que gritaban Hijo de David, compadécete de nosotros Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos Y Jesús les preguntó, ¿Creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron, Sí, Señor Entonces les tocó los ojos diciendo, Que se hagan ustedes conforme a su fe Y se les abrieron los ojos Jesús les advirtió severamente, Que nadie lo sepa Pero ellos al salir divulgaron su fama por toda la región Palabra del Señor Mis queridos hermanos, lo que anunciaba el profeta Isaías Que los ojos de los ciegos se abrirán, se cumple en Jesús Pero también necesitamos nosotros hoy ser tocados de Jesús, por Jesús Para que tengamos más claridad y podamos seguirlo con claridad Porque sólo se puede seguir a Jesús con la claridad del discípulo, es decir, con fe Podemos decir, mis queridos hermanos, que todos somos un poco ciegos Tú y yo también somos un poco ciegos Y todos necesitamos ver con más claridad para seguir a Jesús Les invito a que aprovechemos el paso de Jesús en este Adviento Para decirle con humildad, Hijo de David, compadécete de nosotros Pero también aceptemos la interpelación que Jesús nos hace ¿Creen que puedo hacerlo? Es decir, Jesús busca no la luz de nuestros ojos Sino busca la luz de la fe en nuestro corazón ¿Creen que puedo hacerlo? Pues mis queridos hermanos, sólo se ve con claridad desde la fe Entonces digámosle de corazón Sí Señor, sí Señor Claro que creo que puedes hacerlo Y por esto estoy aquí Inclusive me arrodillo ante ti Porque tú eres el Señor de mi vida Tú eres mi luz y salvación Y por lo tanto, dejémonos tocar desde el corazón Así como Jesús tocó los ojos de esos ciegos y se les abrieron Así también, dejémonos tocar desde nuestros corazones Para que tengamos esa luz profunda No sólo de los ojos, sino del corazón Y es así que Jesús dice Que se haga en ustedes conforme a su fe Necesitamos ver desde la fe Y ver desde la fe es ver con los ojos de Jesús Como hombres y mujeres de fe Que proclamamos con alegría El Señor es mi luz y mi salvación Y ver desde la fe es ver con los ojos de Jesús Y preguntarnos en cada momento ¿Qué haría Jesús en mi lugar en estas circunstancias? O con estas personas o con esta persona De tal manera que ver con los ojos de Jesús Es ver con el corazón Y amar como Jesús lo haría Sigamos caminando con alegría Al encuentro del Señor que viene a salvar Recordemos Vivir vigilantes y preparados Es vivir en la luz de Jesús El Señor es mi luz y mi salvación Un abrazo Que Dios les bendiga Floricanto El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi luz y mi luz y mi luz